Bienvenidos a las jornadas virtuales de Puertas Abiertas en Familia a la UGIM. Agradeceros la asistencia a esta sesión de presentación del grado en Enfermería. Mi nombre es Beatriz Bonet y estoy trabajando en la unidad de apoyo educativo de esta universidad. Y hoy contamos con Pablo Salas, que es profesor del grado en Enfermería. Bien, la universidad ha abierto las puertas este año de forma virtual debido a las circunstancias porque queríamos acercaros, que nos quedará sin la posibilidad de conocer los grados. Por tanto, lo haremos online y nos interesa también, aparte de que os puedan, todo el profesorado que ha participado, los técnicos, dar la máxima información posible, que vosotros también podáis preguntar. Será una forma diferente porque a nosotros nos hubiera gustado poder teneros aquí, que pisarais la universidad, que realmente la sintierais y podernos ver cara a cara, pero podréis hacernos todas las preguntas que consideréis, las dudas que tengáis, a través del chat de esta plataforma. Por tanto, no os quedéis con dudas, hoy es el momento de poder tener esa información de primera mano. Bien, pues voy a ceder la palabra a Pablo, a través de una presentación, os dará esa información exhaustiva del grado de Enfermería. Cuando quieras, Pablo. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, como decíamos, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas a estas jornadas puertas abiertas. Daros la bienvenida a lo que puede ser vuestra casa en los próximos años, ¿de acuerdo? Y esperamos que os guste ser aquí. Estamos en un momento, o estáis en un momento, que es complicado, porque ya no solo es porque estáis acabando un proceso, si vais a empezar otra nueva etapa en vuestra vida, sino que además tenéis que decidir hacia dónde queréis ir, ¿no? Y en este camino entendemos que es importante, pues, tener eso, unas preguntas o saber desarrollar unas preguntas que serán las más importantes y os lleven a ese camino que queréis llevar, ¿no? O que queréis seguir. ¿Qué nos planteamos para el año que hay, para este día, no? O para el resto de nuestros días. ¿Qué queremos trabajar o qué queremos hacer con nuestra vida? Esto es complicado y a veces dar la respuesta también, ¿de acuerdo? Nosotros lo que vamos a explicaros en este día, pues, el grado de Enfermería, lo que hacemos, cómo lo tenemos repartido y qué nos ha llevado a los que somos enfermeros de profesión y que luego, por circunstancias de la vida, hemos acabado siendo docente, ¿no? A esto, a por qué elegimos Enfermería y por qué nos gusta esta profesión, ¿no? Yo creo que uno de los apartados, y si vamos a centrar la profesión también, es de cómo ser feliz, ¿no? Porque el trabajo físico no solo es algo que nos lleva a ganar dinero o a tener un empleo y seguir el sistema, ¿no? Sino que, además, es importante que seamos felices mientras desarrollamos nuestra profesión, ¿no? Y esto es así. Es algo que me tiene que gustar, algo por lo que me tengo que preparar para hacerlo, ¿no? Y que, además, pues eso, gano un dinero para poder vivir, para poder disfrutar y para poder seguir en esta sociedad como está el sistema, ¿vale? Pero lo importante, o yo creo que es importante, es que, además, nos tenemos que sentir realizados, ¿no? En el trabajo, ¿no? Que es importante, como decía, que seamos felices y desde qué instante, ¿no? Desde qué momento vamos a dejar de trabajar cuando consigamos que este trabajo nos llene. Porque al final no vas simplemente a trabajar, no vas a hacer una sola, sino vas a desarrollar algo que te gusta. Y esto nos conlleva a elegir bien la profesión que queremos. Por suerte, enfermería es una de las profesiones que más llena o más satisface a la gente que la estamos desarrollando, ¿no? Sabemos que no es fácil, pero es así. ¿Por qué estudiar enfermería? ¿Por qué dentro de la rama de ciencia de la salud? Bueno, pues ya durante toda nuestra vida hemos estado dirigiendo, ¿no? Hacia qué parte nos gustaba más, ¿no? Lo que hacíamos antes de la ciencia, ¿no? La humanidad, la salud, ¿de acuerdo? Y siempre tenemos un feeling, tenemos algo que nos hace ir por ese camino, ¿de acuerdo? La enfermería, pues, al fin y al cabo es eso. Somos cuidadores. Nos encargamos de cuidar a las personas, ni más ni menos. Está claro que en la sociedad, o lo que hemos visto en esta época de confinamiento que nos ha tocado vivir ahora, es, pues, todas las técnicas, la situación, pero en el fondo lo que estamos haciendo es cuidar a las personas y trabajar con ellas. Esto lo que al final nos lleva es a alcanzar una alta satisfacción profesional, una satisfacción de poder haber ayudado, ¿no? O haber cubierto las necesidades de las personas que ponen su vida en nuestras manos. Y esto es lo que hacemos en enfermería, ¿no? O lo que hacemos en nuestro grado de enfermería. Los cuidados de enfermería los podemos dividir en diferentes funciones. Lo que más conocemos o lo que más la sociedad conoce de la profesión de enfermería, ¿no? Es el cuidar la enfermedad. Es verdad que hacemos la recuperación, la rehabilitación, incluso ayudamos a tener una muerte digna de la persona. En esos últimos momentos les acompañamos. Esto, haciendo palabras del cantante Pau Dominguez que hace unos días nos dejó, por desgracia, él lo puso muy en esto. En enfermería somos las personas que cogemos de la mano y acompañamos hasta el último momento. Pero también tenemos otra parte muy importante, que a las veces no se ve tanto y es la que hacemos, ¿no? sobre la salud. Porque el cuidado no tiene que estar solo sobre la enfermedad cuando ya se ha causado todo, sino tenemos que también prevenir esa enfermedad y promocionar la salud. Si en vuestros colegios, en vuestros institutos, habrán ido enfermeros, enfermeras, a explicaros hábitos tababáticos, alimentación, vacunaciones, toda esta parte de proteger la salud antes de que llegue a la enfermedad. Y en las dos vertientes es donde está la enfermería. Y esto es lo que os enseñamos aquí o lo que os preparamos para que cuando veáis profesionales de enfermería, salgáis y podáis hacer, cubrir, pues todas esas necesidades, tanto en los cuidados de enfermedad como en los cuidados de la propia salud. En estos últimos días o en estos últimos meses lo habéis podido demostrar, ¿no? Tanto los médicos como los enfermeros son de los profesionales que más valoraciones o más valorados están en España. En España, y yo podría decir que en estos últimos meses en el resto del mundo, ¿vale? Es verdad que somos profesionales que lo damos todo por las personas, por conseguir ese cuidado, ¿de acuerdo? y últimamente se ha reconocido pues ese esfuerzo, ¿no? Que a veces está un poco más escondido. Pero es más, os diría que en los hospitales, ¿no? Como decía, los enfermeros son los que más consideraciones tienen todavía, porque son los que estamos día a día, hora a hora, acompañando a la persona que necesita tener esos cuidados. Y eso es muy importante. Muy importante porque nos permite desarrollar, ¿no? Nos permite alcanzar esa satisfacción que queríamos tener también durante nuestro trabajo y dejar de ser un trabajo y convertirse en una forma de vivir, ¿no? Algo en común que tienen los alumnos de Ciencias de la Salud, ¿no? Y va asociado a todas las palabras que, ahora es el que he estado diciendo, es la vocación, ¿no? Es difícil definir qué es la vocación y a veces se llena, ¿no? Esto es una carrera vocacional o esto es un estudio vocacional porque es esta, estos elementos que lo que van a hacer es que tengamos una satisfacción, ¿no? Que tengamos un impulso ya no solo la parte económica que buscamos ni la parte, sino esa, esa forma de rellenar, ¿no? Nuestra vida, ¿de acuerdo? Nuestra forma de trabajar y esto es muy importante también. Ya lo decía de la cortina en el año 1917, ¿no? Que dentro de las diez palabras claves que la ética de los profesionales estaba la vocación y al final, resumiendo toda la definición de vocación y ahí la tenemos subrayada también, ¿no? Se convierte la vocación en una actitud, la actitud que tienen las profesionales y los profesionales de enfermería o de ciencias de la salud dentro de este ámbito y el interés, ¿no? Esa suma de actitud y interés nos conlleva a hacer un poco es hacer o llevar a cabo desarrollar una profesión o unos estudios por algo que nos nos llena y que nos satisface, ¿de acuerdo? Todo esto al fin y al cabo nos lleva a una reflexión, ¿no? a tener que reflexionar qué es lo que queremos hacer, si realmente es lo que nos gusta y para poder llegar a esta reflexión necesitamos ahora explicaros también un poquito pues cómo se desarrolla nuestro grado, ¿no? Cómo vamos a desarrollar dentro de esta universidad el grado de enfermería y qué es lo que os vais a encontrar. Tenemos que decir que la carrera de enfermería es una carrera muy chula, es una carrera que realmente emociona y que vamos viendo el proceso día a día. La gente a veces yo todos los días cuando todos los años cuando entran en primero los alumnos la primera pregunta que les hago después de presentarnos es ¿por qué habéis entrado en esta carrera? ¿no? Recogiendo esa vocación que os comentaba y me gusta ver esa evolución esa evolución desde que la idea abstracta de cuando a cuando en cuarto en el último día o en la graduación os volvemos a hablar y cómo ha cambiado cómo habéis evolucionado cómo os habéis dado cuenta la importancia ¿no? de la fuerza que tiene esta profesión sobre los grados de la persona y esto es emocionante la verdad. Tenemos que destacar dentro de este grado ¿no? la satisfacción que tienen los alumnos a la hora de tras haber realizado la carrera después de recoger las encuestas los alumnos nos mencionan que están muy satisfechos con esta con esta carrera el entorno de aprendizaje que tenemos tenemos los métodos o los mecanismos de última innovación a la hora de aplicar los conocimientos y las habilidades ¿no? Tenemos profesional profesorado muy preparado joven que no ha dejado de de estar en contacto con la clínica con la realidad del trabajo de la enfermería y que además está realizando sus investigaciones sobre la propia carrera de enfermería por lo tanto nos estamos actualizando y no estamos utilizando mecanismos o recuerdos o conocimientos antiguos sino que nos estamos modificando cada año para poder proporcionar pues eso los mejores conocimientos y las mejores habilidades a nuestros a nuestros alumnos ¿no? Tenemos una estructura dentro de de lo de la 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 enfermería que ahora os explicaré más adelante ¿vale? pero que está estructurado al fin y al cabo que va de menos a más en la curva de aprendizaje es muy importante que empecemos con unas bases y que acabemos sabiendo pero pasando paso a paso no todo de golpe porque si no no vamos a aprender simplemente lo memorizaremos y lo realizaremos es importante asumir todos esos conocimientos que nos lleven a llevar el mejor cuidado a esas personas que decía ¿no? a poder desarrollar pues esa vocación que tenemos realmente vamos a utilizar prácticas clínicas vamos a trabajar en los hospitales en los centros de salud aprendiendo toda la teoría y todas las prácticas que hemos hecho en los laboratorios o en las clases y desarrollarlas con las personas si es una carrera o una profesión que se dedica a cuidar a las personas no tiene sentido que no trabajemos con las personas por lo tanto tenemos que estar mano a mano con esas personas que vamos a cuidar y con los profesionales que nos van a enseñar en el hospital o en el centro de salud y que luego van a ser nuestros compañeros de trabajo esto es muy importante esa interrelación entre todos tenemos un grado de instalación laboral que es muy importante y ahora veremos también y veremos también os explicaré un poquito las diferentes salidas que tiene esta carrera os dejo aquí el díptico que tenemos que presenta y que explica lo que es el grado de enfermería en nuestra universidad como veis costa es un grado que tiene cuatro cursos con una serie de asignaturas por curso como os digo el primer curso es un curso básico donde vamos a poner los cimientos sobre la carrera y poco a poco vamos a evolucionar hasta llegar a cuarto donde vamos a ir ya a las asignaturas donde el cuidado tiene que ser más intensivo como urgencias como cuidados críticos las urgencias que han estado tan en boca estos meses y que ahí es donde se ve donde el paciente pasa de ser sano a tener una situación crítica que necesita ser cubierta como os decía esa progresión graduada y sin agobios aprendiendo desde la base hasta el principio tenemos actualmente una capacidad de 120 plazas hacemos dos grupos dos grupos de 60 y por lo tanto no es que estén los 120 puntos sino que tenemos dos grupos que van paralelos de 60 alumnos para poder combinar pues esas prácticas y ese movimiento ¿de acuerdo? fijaros aquí también tenéis pues eso como están divididos ¿no? a partir del primer año es verdad que todo es teoría y laboratorios pero a partir del segundo año fijaros que el 50% consta de las prácticas clínicas las prácticas que vamos a hacer en los hospitales en los centros de salud donde vamos a combinar la teoría con el con la práctica de la persona ¿de acuerdo? y esto conlleva pues al esquema que tenemos abajo si os fijáis el entorno de aprendizaje que tenemos distribuido en nuestro grado de enfermería es que vamos a ir primero a la teoría el conocimiento la base luego vamos a pasar a la simulación clínica simulación de alto rendimiento o de alta fidelidad con robots y simulaciones en laboratorios y en entornos controlados para que practiquéis todos los conocimientos teóricos que hemos aprendido pero con muñecos antes de llegar a las personas y cuando ya tenéis esas habilidades alcanzadas en los laboratorios irnos a los centros sanitarios y practicarnos con personas porque es verdad que tenemos que trabajar con personas pero siempre con seguridad ya no solo la seguridad para personas sino para la seguridad para vosotros para los estudiantes que es importante que os sintéis capacitados a realizarlo y que tengáis o que hayáis adquirido esas habilidades y por eso lo tenemos así distribuido ¿vale? y finalizamos el grado con un trabajo como todas las carreras universitarias con un trabajo de final de grado donde podemos es el momento donde podéis demostrar ¿no? o podéis plasmar pues ese proceso de los cuatro años y esas prácticas en un trabajo como con vuestra idea de investigación o de desarrollo cada trabajo tiene su sistema sobre la enfermería ¿no? sobre el trabajo que queréis hacer de enfermería en cuanto a las salidas que decíamos antes profesionales ¿vale? tenemos pues eso a nivel de inserción profesional fijaros que tenemos una tasa del 80% en los últimos en los 10 12 meses después de haber acabado la carrera el 80% de nuestros alumnos están trabajando ¿vale? o tienen un trabajo sobre enfermería esto es muy importante también porque es una carrera que tiene mucha salida y que te permite desarrollar pues esos conocimientos sin tener que irte a buscar otros estudios u otras especialidades simplemente con el grado de enfermería el 80% en el primer año está trabajando ya ¿qué otro ciclo podemos hacer cuando salimos de aquí? fijaros que nosotros en nuestro grado de enfermería hace unos años pues cuando era cuando era una diplomatura en lugar de un grado estaba dentro del marcado del primer ciclo que son los grados ¿de acuerdo? pero ya no podíamos ya no podíamos evolucionar con la nueva reforma de los grados fijaros que la profesión o el grado de enfermería permite seguir con todos los niveles académicos que hay ¿de acuerdo? podemos pasar al segundo ciclo obtener un máster un posgrado una especialidad como matrona como médico-quirúrgica como salud mental las siete especialidades que hay en el entorno de la enfermería o seguir haciendo formación continuada y poder incluso llegar a tener el doctorado ¿no? a través del máster o de las especialidades llegar al máximo nivel académico que existe en España que es el doctorado ¿de acuerdo? y esta carrera por lo tanto nos deja tanto desarrollarnos a nivel profesional como a nivel académico y esto es muy importante no solo por la persona sino por la propia profesión es decir que es una profesión que va a estar actualizada que va a estar trabajando sobre lo que ellos quieren en cuanto a las salidas profesionales que a veces es lo que más os gusta ¿no? tenemos la parte asistencial ¿no? ir al hospital ir al centro de salud ir a trabajar en las ambulancias pues en todo lo que es asistir cuidar a las personas es una carrera que también nos permite desarrollar a nivel profesional sobre la docencia nos permite desarrollar también la parte de investigación como hemos estado comentando ¿no? es verdad que el grado no implica que tengamos que investigar pero sí que es muy importante conocer qué investigaciones estamos utilizando y tener esa capacidad de seguir con las investigaciones para trabajar sobre lo que queremos hacer también podemos o tenemos salida profesional a nivel de gestión ¿no? las direcciones de los hospitales están dirigidas por una parte por enfermeras o enfermeros que son los que van a dirigir pues toda la organización ¿no? y luego también tenemos especialidades como os decía las matronas de salud mental hay siete especialidades médico-quirúrgica que tiene la UCI especialidades de UCI ¿no? de emergencias pues todas esas especialidades que son salidas opciones una vez que hemos acabado la carrera y pues llegamos al punto de pensar ¿no? ¿qué queremos hacer o qué necesitamos para alcanzar esto? y la pregunta siempre es ¿qué nota necesito para poder acceder ¿no? a este a este grado de enfermería fijaros que os he puesto la que la nota de corte del año pasado porque actualmente aún no teníamos la de este año y se puede acceder a partir de 1,726 ¿vale? es una nota muy alta es verdad es de las notas de acceso o las notas de corte de acceso a la universidad más altas que hay por gran demanda y por la gran importancia que tiene entonces esto también es importante saberlo a la hora de querer acceder a esta a este grado de enfermería con esto os dar los las gracias por haber escuchado haber estado en la en la sesión espero haberos animado a que os os queráis unir a nuestra familia ¿no? a esta a esta facultad a esta a esta universidad y quedo a vuestra disposición para si tenéis alguna pregunta que podamos contestarlos y resolverlos lo que queráis muchas gracias Pablo por tu exposición ahora chicos chicas padres madres el turno os toca escribir aquellas preguntas aquellas dudas a través del chat mientras se va animando porque seguro que alguien ¿verdad? escribe esa primera pregunta recordaros que aún durante el día de hoy aún realizamos sesiones informativas de los grados y a última hora alguna estará la sesión de información sobre acceso a la universidad muy interesante para resolver todos los dudas sobre prescripción matrícula letras de espera metas muy bien mira ya van llegando las primeras preguntas nos comenta Lucía ¿cuánto dura la especialidad después del grado? vale la especialidad las especialidades son de dos años son especialidades que son formativas y laborales esto quiere decir que hay una prueba de acceso como el MIR que se conoce para medicina está el AIR que es el acceso la prueba de acceso a estas especialidades eliges la especialidad y son dos años de formación dos años que además te están pagando tienes contrato y es un contrato de formación ¿de acuerdo? finalizado estos dos años obtienes la especialidad de la disciplina que hayas elegido muy bien nos comenta Jorge que si se va a quedar grabada la sesión si la sesión las estamos grabando y luego os enviaremos un enlace a vuestro correo electrónico para poder acceder a la sesión y a más información sobre la universidad y los diferentes grados por tanto no te preocupes si podréis verla otra vez muy bien y Marta nos comenta ¿cuántas plazas hay este año? ¿va a ser presencial? vale nosotros actualmente como os digo tenemos 120 plazas no hemos modificado el número de plazas o sea vamos a tener dos grupos de 60 en total 120 para primero este año y las clases presenciales pues estamos preparados a todo quiero decir tenemos un horario que nos va a permitir tanto hacerlas con una parte virtual como una parte presencial los laboratorios tenemos que estar allí si ya se han distribuido se están preparando en grupos muy reducidos para que no haya problemas de contagios ni nada y la parte teórica o la parte de la clase física más teórica lo que vamos a trabajar es la estamos preparando en un horario que nos va a permitir tanto si fuese necesario hacerla virtual que son las líneas por las que más o menos estoy dirigiendo ahora permiten también hacerlas físicamente tenemos espacios reservados tenemos todo o sea que en función de cómo se vaya desarrollando todo pues veremos cómo nos acoplamos no hay problema por eso eso lo tenemos realmente todo diseñado ya muy bien alguna cuestión más alguna ha quedado muy claro ¿verdad? y muchos de los que estáis aquí lo tenéis claro ya si queréis enfermería esa vocación sí dejamos unos instantes porque a veces cuesta un poquito también de verdad escribir la pregunta simplemente comentaros respecto a la nota de corte a ver es importante que estudiéis muchísimo porque es lo que ha comentado Pablo siempre tiene mucha demanda y por tanto se queda muy alta pero también es verdad que luego baja ligeramente de esa nota inicial que vemos ahí en pantalla del 10 y pico por el tema de listas de espera ¿vale? entonces el año pasado a una enfermería entró gente con un 9,572 eso el año pasado ¿qué pasará este año? no lo sabemos pero rondará por ahí por tanto sí que estudia muchísimo y siempre intentad ahí por la máxima nota posible ¿no? no tenéis ninguna cuestión más sí muy bien nos comenta Jorge ¿qué especialidades hay dentro de esta carrera? pues actualmente hay siete especialidades realmente desarrolladas se desarrollan tres ¿de acuerdo? quiero decir para trabajar te piden tener tres especialidades en el concreto tenemos la especialidad de matrona que sí que está desarrollada la especialidad de salud mental que sí que está desarrollada la especialidad de familia ¿no? para trabajar en los centros de salud y eso que también está desarrollada y que también hay especialidad para trabajar luego tenemos médico-quirúrgica tenemos de trabajo ¿de acuerdo? y son las especialidades que más desarrollados o más salida tienen y y bueno son las que realmente se pueden trabajar muy bien perdón Alejandra muy bien que tenía ahí tu pregunta el horario de primero nos comenta Alejandra si será por la mañana o por la tarde de primer curso vale tenemos como decía dos grupos ¿de acuerdo? entonces estos dos grupos pues tenemos un grupo que va de mañanas y un grupo que va de tardes hemos hecho así para facilitaros pues eso en función de de gente que trabaje o gente que que los estudios o esté combinando o de la familia pueda acoplarse a los dos a los dos grupos pues al grupo de mañana o un grupo de tarde y van paralelos empiezan los mismos días se dan las clases los mismos días pero uno de mañana y uno de tarde eso no tenéis tampoco dificultad muy bien ahora nos comenta Jorge si quieres le contesto ¿se puede acceder con el bachillerato de ciencias sociales? a ver no viene marcado porque tú no se mira el bachillerato a la hora de hacer la prescripción sino que es por nota ¿qué condicionante tiene esto? que tú con el bachillerato de ciencias sociales tu máxima nota que vas a poder acceder va a ser un 10 porque no tienes las asignaturas que ponderan para enfermería y normalmente la nota gira alrededor pero si tú tienes esa nota tienes muy buena nota no te van a mirar el bachillerato y si se entrara la carrera imagínate que la nota de corte se quedara un 9,50 y algo que he comentado antes y tú tuvieras un 9,6 con tu bachillerato de ciencias sociales evidentemente entrarías otra parte esa era lo que comentará Pablo de los conocimientos que no habrás cursado asignaturas como biología otras asignaturas Pablo si quieres complementar sí a ver yo en esto soy muy si te gustan todos los conocimientos previos es verdad que no los tienes pero los puedes abrir quiero decir lo digo por experiencia propia porque mi bachillerato fue mi época eran letras y yo estudiaba literatura griego y eso y acabé cuando en el momento de elegir me di cuenta que esto era la carrera que me gustaba y me pasé entonces iba de un lado también pero se suple se suple todo y simplemente hay que poner un poco más de esfuerzo para complementar esos conocimientos previos que no tenemos pero es asequible no no hay problema por eso sí lo que también puedes hacer Jorge es que si estás no sé si ya estás en el bachillerato de ciencias sociales depende del centro también permiten aunque estés en ese bachillerato elegir alguna asignatura como por ejemplo biología que sí que ponderaría y así tú puedes examinarte de las de tu bachillerato y en esa fase voluntaria también te examinas de biología y ya tendrías jugarías con dos puntos más vale ahí hay varias opciones para poder sacar más nota muy bien nos comenta Marta si el horario se puede elegir en principio cuando te matrículas en función de en qué orden de matrícula estés puedes elegir un grupo o el otro lo eliges lo eliges tú el horario está establecido para cada grupo porque hay que saber hay que reservar las aulas y los profesores no se puede elegir el horario pero dentro del grupo sí que puedes elegir si quieres mañana si quieres ir de tarde Aloma nos comenta respecto al plan de estudios y las asignaturas ¿hay mucha diferencia entre universidades? a ver lo que es la carrera lo que define la carrera es definida por la orden ministerial o sea que toda España tiene que tener los mismos conocimientos es verdad que cada universidad distribuye o pone esos conocimientos esas competencias que indica la orden ministerial y la distribuye como quieren ellos como planean su plan de estudios por ejemplo hay asignaturas o conocimientos que a lo mejor nosotros lo estamos enseñando de forma transversal primero, segundo, tercero como es la parte de investigación y hay otras universidades que lo dan en asignatura única en primero o en cuarto pero el conocimiento es el mismo entonces depende también de cada universidad como se ajuste o como haya distribuido su grado de enfermería Vale, Marta nos comenta si se convalida bioquímica y microbiología del módulo superior del ciclo formativo de grado superior en la página web tenéis un enlace y si no luego lo comentáis si os apuntáis a la charla de información hay un enlace donde aparece la relación de grados universitarios de la UJI y qué asignaturas de los ciclos formativos se convalidan vale, yo no sé si Pablo es muy difícil saberlo de memoria y de memoria no me acuerdo porque si nosotros cuando solicitéis las convalidaciones cojanos el listado y en cada situación lo que lo que corresponde según la normativa si la página web y si no lo encuentras envías un correo voy a enviaros a todos a través del chat el correo electrónico donde podéis consultarlo y os enviarán el enlace exacto para en info arroba uji.es vale os informarán del tema en concreto si lo tenéis todo super claro ah muy bien se puede acceder de un grado superior a enfermería si vale desde un ciclo formativo de grado superior independientemente del curso es decir del grado que estés cursando vale no se mira el grado que tengas sino que simplemente que sea un ciclo formativo de grado superior se puede acceder como se accede tú juegas con tu nota media del ciclo formativo de grado superior que tiene el tope de 10 vale que pasa que el consejo es como en enfermería hemos comentado que la nota siempre gira alrededor de 10 o 10 y pico incluso tendrías que prepararte en la prueba de acceso a la universidad en la PAU alguna de las asignaturas en esa fase voluntaria alguna de las asignaturas que ponderan vale los cuadros de ponderaciones también los tenéis en la web y es de las asignaturas que ponderan a cuáles te quieres presentar te puedes presentar hasta un máximo de 4 pero solo te van a contar 2 ¿cuál es el requisito? para que te pueda sumar más tener como mínimo 5 en esas asignaturas vale si por ejemplo te presentas a dos asignaturas que ponderan para enfermería y sacaras un 10 en cada una de ellas sumarías 4 puntos más a tu nota del ciclo formativo que si fuéramos también máximo si fuera un 10 tendrías un 14 que es la máxima nota para acceder a la universidad vale entonces la recomendación sería que miraras el tema de poder representar a la PAU vale la nota de corte sí lo que comentabas muy bien la nota de corte oficial es un 10 726 vale esa es la que se publica oficialmente pero nosotros hemos incorporado la nota de la última persona porque el 10 726 es la persona que en los listados cuando salió la prescripción los resultados el año pasado en julio fue la última persona que en teoría se le admitió en enfermería pero ¿qué pasa? que no las 120 personas que se admitieron en un primer momento luego confirmaron plaza y se acabaron matriculando hubo movimiento por listas de espera y entró más gente después del 10 726 y por tanto el año pasado la nota concreta concreta es un 9 572 vale es la última persona que está sentada en primero de enfermería pero eso puede variar no sabemos el año que viene cuál será la nota de corte y lo que se moverá por las listas de espera después no sé si me he explicado si no me lo decís por el chat y muy bien gracias a ti Gabriel alguna sí muy bien nos comenta Marta si las asignaturas se dan por tema de idiomas en valenciano o en castellano pues mira Marta bueno a todos las asignaturas las asignaturas que se dan en castellano y las asignaturas que se dan en valenciano dentro de nuestro plan de estudios están marcados además cuáles tienen cuáles en castellano y cuáles en valenciano es verdad bueno porque tenemos alumnos que hay que ir a otras provincias que no hablan de eso no han tenido nunca problemas y el profesorado siempre ha estado dispuesto a ajustarse a que que el alumno pues pueda entender la docencia tanto a la gente que nos quiere hablar en valenciano como a la gente que nos habla en castellano no hay problema por eso si los estudiantes la verdad que en ninguna titulación en todas las titulaciones tenemos estudiantes de muchas comunidades autónomas y se adaptan perfectamente también ellos es más el profesorado que es valenciano parlante que es siempre eso normalmente los exámenes los hace bilingües también para que no haya problemas a la hora de que el alumno pues eso la comunidad pues tenga problemas a la hora de entender la pregunta si no os preocupéis por eso algún comentario más bueno nos ha encantado que habéis sido super participativos muy bien pues bueno si no tenéis ya ninguna cuestión más vamos a ir concluyendo esta sesión agradecerle a Pablo que haya dedicado su tiempo y estos minutos a estar con nosotros y por nuestra parte por recogiendo también un concepto que ha lanzado antes Pablo en la presentación nos gustaría que pudierais formar parte de esta gran familia que es la UG y desearos que todos vaya muy bien y que realmente si es lo que queréis enfermería podáis entrar y hacer vuestro sueño realidad gracias a todos y a todas gracias a los otros gracias